El nanosatélite mexicano Aztec SAC-1 fue lanzado exitosamente desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Así lo informó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landero Sayala. El titular expresó que el evento representa el talento de la juventud y de esta forma se hace historia, al abrir una nueva etapa en el desarrollo espacial y satelital del país. Aztec SAC-1 fue creado por alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y forma parte del proyecto de la NASA CubeSat, iniciativa que impulsa a que instituciones educativas envíen proyectos al espacio con la infraestructura de la estación. El nanosatélite, que es más pequeño que una caja de zapatos, fue trasladado en el cohete Falcon 9 dentro de la cápsula Dragon, la cual se acoplará en dos o tres días a la Estación Espacial Internacional, para que ésta lo coloque en su órbita aproximadamente el 27 de enero. La misión es establecer intercomunicación con la constelación de satélites Global Star. El Aztec SAC-1 superó las estrictas pruebas de la NASA y representa el regreso del talento de México al espacio desde el primer astronauta mexicano, Rodolfo Nerivella.